El gobernador de Esmeraldas, Frikson Heraso, aclaró que no se han registrado balaceras en las últimas horas en esa provincia y señaló que se estarían editando videos para generar pánico en la población. Los operativos se han intensificado en los diferentes cantones. La noche de este miércoles se difundieron videos en redes sociales sobre balaceras en el centro de Esmeraldas. Los usuarios advertían de enfrentamientos entre delincuentes y militares. Las detonaciones se escuchaban por montón y los miembros del ejército fueron captados portando armas de alto calibre. Sin embargo, el gobernador de Esmeraldas, Frikson Heraso, aclaró en una entrevista en un medio de comunicación que no hubo balaceras ni enfrentamientos y dijo que hay personas que editan este tipo de videos para generar pánico. Agregó que la presencia militar y policial ha devuelto una relativa calma, aunque reconoció que el comercio sí está paralizado. La violencia tiene a los habitantes en zozobra. Algunos dueños de negocios se han visto obligados a no abrir los locales por miedo a saqueos, aunque otros ya laboran con normalidad. Los operativos se han intensificado en la provincia verde, donde personal de la Fuerza Pública revisa a los transeúntes para verificar que no porten armas ni artefactos explosivos. Esto mientras el municipio de Esmeraldas publica mensajes en sus redes sociales haciendo un llamado a la paz. Jorge Sely, Telerama Noticias.